Música Amigos de AZ, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 18 modo carrera Vamos a continuar con el Yalke 04, hoy tenemos... Ah, 16 avos son, acabo de ver, no octavos, sino 16 avos de Europa League Claro, está bien, es verdad, dice 16 avos, después vendrían los octavos de final chicos Marsella, Olympique de Marsella, sí, de Francia, el equipo que nos toca Vamos a jugar en este gameplay, partido de ida por Europa League, sí Vamos a jugar partido de vuelta, y se me sale el micrófono chicos Vamos a jugar partido de liga con el Dortmund Y vamos a jugar partido de vuelta frente al Marsella, sí Ahí está Esos tres partidos vamos a tratar de jugar en este gameplay Así que rápidamente vamos al primer partido que es contra el Marsella y de visitante muchachos Y de visitante, vamos a ver qué es lo que podemos inventar Se puede terminar el sueño acá, porque puede ser que se termine acá El Marsella es un equipo muy duro, pero bueno Algunos me dijeron que ponga Cananuglo por izquierda y goresca de enganche Mientras me siga funcionando el equipo así, los voy a dejar así Donde el equipo empiece a decaer, vamos a probar con ese cambio Porque si es verdad que goresca podría llegar a ser más O sea, el puesto que él tiene es más relacionado a donde está Cananuglo que donde está ahora Y Cananuglo es MI también, juega ahí pero también es MI y podría jugar tranquilamente por izquierda Pero por el momento chicos, lo vamos a dejar así Están todos descansados así que vamos con la formación ideal Vamos a darle a siguiente y vamos al partido chicos Vamos a jugar Frente al Marsella Comienzan las eliminatorias por decirlo de una manera así El matar o morir Y si de vuelta, vamos a ver qué resultado podemos conseguir En Francia Lindo partido, eh Ya empieza el resfrío, como verán Quizás me notarán un poco congestionado Viene, se viene el frío, se viene el invierno Y esa es la consecuencia que tiene el invierno obviamente Que nos resfriamos, nos congestionamos y demás Bueno, saltamos todo esto Y vamos a jugar frente al Shell que es 0-4 chicos Eh, frente al Marsella, sí Me voy a enfrentar a mí mismo A ver Locatelli Moses No, y Jobs No, pero bueno A Jobs No le pe... A ver No es como Pabón en el sentido de la velocidad Pero tiene... Si es verdad que tiene muchísimo más gol Jobs Que Pabón Bueno, ya se ve que Obviamente es un equipo Ordenado el Marsella Sí Sale muy bien de abajo No la rifa Es un equipo digno de Europa League Bien Jobs, cortando Perfecto Cana Noglu Abremos para este lado A ver Pía acá Bien Anda pía acá Perfecto Posiblemente la clave del partido Yo no creo que haya sido No me falta eso Bien, Piaka Se levanta y gana Cana Noglu Pásame Goretzka Centro de tres dedos Ay, no te puedo creer Qué importante hubiese sido Un gol de visitante Centro de tres dedos De Goretzka Terrible centro Terrible centro de Goretzka Bueno, esto sigue 0-0 Y ahora Agárrate Bien Ay, ay, ay Wow Wow Bien Farman Para algunos que lo criticaban En los comentarios a Farman Simplemente por una sola Macana que se mandó Por ahora Se puede mandar más Obviamente Bien Farman Podré salvar el córner Me parece que no No Ay, ay, ay Chicos Se nos viene el Marsella Bien Bien Farman Bueno, ojo Uy, tocó corto Hijo de mil Ay, ay, ay Tranquilo Disculpen Como siempre digo Uy, si me callo más de lo habitual Corto Upamecano Es córner Uy, que duro que va a ser esto Ay, que duro que va a ser esto Bien cortado Bueno No sé Habría que tratar de recuperar la pelota Está complicado Bien, afuera, afuera, afuera Zafamos, zafamos, zafamos Ay, que difícil va a estar Vamos a tener que buscar Vamos a tener que buscar Buscar hacernos fuertes De local ¿Sí? De visitante ahora Este partido Tratar de hacerlo Lo que podamos Sinceramente Tratar de hacer Lo que podamos Toma Jobs Llegó De cabeza Bien, córner Bien, córner Bien, 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 bien Bien, bien, bien El arquero del Marsella Sí ¿Cómo están los centrales? Si no es Nasta Si no es Supamecano Es Nasta Si no es Nasta Si es Supamecano Uy, que tos que tengo Chicos, que mal que estoy Vamos Bien, Nasta Si che Bueno Uno a cero arriba El gol de visitante Sirve muchísimo Para ver si nos podemos Meter en la siguiente fase De la Europa League Que serían los octavos Hay que ir despacio Hay que ir de a poco Porque este partido No está terminado Lo puede dar vuelta Al Marsella Bien Bien, bien, bien No sé ¿Quién fue Supamecano El que robó? No, Moses Víctor Moses Se viene el Marsella Otra vez Que Uy, que trancazo Que metí No, no, no Lo rompí todo Ahí se está levantando Recién Gana Dubán Bien Dubán Bien Dubán Todavía no se le da el gol A Zapata Ah, hijo de mil Pero yo lo sigo aguantando A Zapata Como me pasaba Con Ventale Que lo dejaba Simplemente por la media Tiene 80 de media Zapata Lo vamos a dejar Y veremos Si en algún momento Explota Dubán Ay, ay, ay Tranquilo con la marca Hay que taparle El arco Bien, bien, bien Bien tapado Bien tapado Bien tapado Uy, y si Y si Y si Gran gol Gran gol del Marsella Lo hace Cabella No sé quién es Es el capitán 1 a 1 Tenemos el gol De visitante Pero Obviamente que uno Va a quedar ganar Si De local También nos puede llegar De acostar El Marsella Casi que hasta diría Que jugó mejor Que nosotros ¿Sí? Así que Demasiado Ah, lo amonestaron Los Mauses Miren Por el patadón Ese No, terrible La patada Que pegué con Mauses Bueno Mueve El Marsella Y atención Porque lo pueden dar vuelta Tranquilamente Y si lo dan vuelta Dice que estamos Complicados Porque hay que ir a ganar Si o si A nuestra cancha Con Mucha presión Bien Zafamos Uy, uy, uy Zafamos Tomá ¿Qué hace Locatelli ahí? Me pregunto, ¿no? ¿Qué hace Locatelli Tirado a la izquierda? La pregunta del millón Tranquilo Pamecano Tenerlo ahí Uy Uy Uy, qué enganche Bueno Otra vez No sé quién es Este infumable No sé Quín corno Es Cabella Pero nos está cabiendo Bueno Bueno muchachos El partido Por ahora Dos a uno Dos a uno abajo Ay, cómo se complica La Europa League Dale Jobs Dale Jobs No Necesito Pavón Me parece Es un partido Para Pavón Para la velocidad Por este lado Ay, que no me apoya Nadie Allá A aquel lado No Ay, qué idea de cómo se complica esto Por favor No me esperaba Que me lo den vuelta Así tan fácil Bien Eh, esos dos cambios Y saca a Cabella A Cabella A Cabella Remy Ah, será Remy el jugador Remy Será Bueno, no sé Salimos Con Upamecano Anda Tranquilo, tranquilo, tranquilo Allá atrás pasado Apenitas no fue penal Tardé un poquito En levantar el centro Venía pasado Pavón Qué lástima, eh No Demasiado Al medio Uy, ahora Y ahora Y ahora Y ahora ¿Qué hacemos? Tranquilo Están hablando de Carrillo, eh Ay, ay, ay Bien Cortado A ver Pavón Aprovecha que está fresco Que tenés velocidad Estaba en offside Me parece ¿No? No cobró Bien Riz Ay, no La hice mal La hice mal Pensé que estaba en offside Está bueno meterlo a Pavón Fíjense que entró recién Y con la velocidad Con ese cambio de velocidad Cambió bastante Bien Menos mal Hijo de mil Bueno Totalmente superior Fue el Marsella Como habrán visto Bien Conex Oh No Me volvieron loco Con esos pasos No puedo creer Lo que acaba de sacar Farman Chicos Nos salva la vida Terrible Lo que saca Farman No Y el cambio Lo voy a hacer Después de esto Realmente sí que va a dormir Muy tranquilo esta noche Sabiendo que lo ha dado Todo Córder en corto Vaya providencial Recuperación de pelota Listo, nuestra Saque de arco Bueno Se nos va el partido Estamos perdiendo 2-1 Tenemos que ver todavía Qué pasa en nuestra cancha Pero Complica Yo pensé que por lo menos Iba a tener la última Pero no La pierdo Y la van a tener ellos Qué bien cortado Locatelli Bueno chicos Se termina Pero Pero Bueno Cortecito Se viene el partido Con el Dortmund Y después La gran vuelta Contra el Marsella Se viene el clásico Chicos El clásico Frente al Dortmund Y encima Ambos Con los mismos puntos A 2 Del Bayern Múnich O a 2 o a 3 Del Bayern Múnich Partidazo En cancha del Dortmund En el Waldstadium Y les comento Que lamentablemente Voy con suplentes Porque Hay pocos días De descanso Entre cada partido Están muy cansados Los jugadores Que jugaron En el partido De Europa League Y prefiero Resguardarlos Para la Europa Chicos Quiero al menos Pasar octavos De final de la Europa Quiero ver Si lo podemos Lograr Y ver con Los suplentes Entre comillas Porque tenemos Grandes jugadores En el banco Tampoco nos vamos A ser las víctimas Porque tenemos Grandes jugadores En el banco Así que Vamos A ver Que Que sucede Tranquilo Uy 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 Ya se nos viene El Dortmund Offside Bien Offside Bueno a ver Querido Schalke Insuba Frank Como verán Todos suplentes Opa Ah Puse a Papón Por derecha Si como verán Y Por izquierda Perdón Pásame Moses Ah no no es Moses Es Scheninger Con razón no me pasaba Ay Está bien Está bien Diez minutos Esto recién comienza Se viene la tarjeta amarilla Por el tremendo Patadona Frank Emiliano Rigoni Miren Está en el Lo compró el Dortmund Arco Cardona Arco Cardona No Bueno A ver Yo quiero ganar Pero creo que Con el empate No 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 Nada de empate Vamos a tratar de ganar Muchachos No nos vamos A conformar Con el empate A lo que voy Es que va a ser Difícil Pero Tenemos que tratar De buscar la victoria Bien ganada Insuba A ver Harit Abrimos la cancha Con Harit Toma Cardona Toma Wright Y aunque sea Dame el corner Uy Que bien ganó De cabeza Vallo allí Uy 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 Bien Bien cortado Zafamos Salimos Cardona A ver Guido Wright Ay Que lástima Bien 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 Estaba bien Estaba bien Estaba bien Bien Pavón La tiene Rigoni Que está En el Dortmund Dale Bien Cardona Que mal parado Quedaba el Dortmund Si ganábamos ahí Era una linda oportunidad De gol Bueno Se viene Rigoni Se viene el argentino Jugué con fuego Jugué con fuego Pero pude salir Bien Harit A ver Harit querido Al medio Cardona Que lástima Ay Si pasaba Está bien Está bien Está bien Está bien Igual Bien Wright Uy Patadón De Wright Ley de ventaja Del juez Y partido Reco Uy Como me pasó Rigoni Querido Vamos a calmarnos Uf Uy 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 Bien Nández Tocamos Y Abrimos allá Pero el tema es que Toma Cardona No Nos falta el último pasito Nos falta finalizar la jugada Las estamos gestionando bien Pero no 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 las estamos finalizando bien Ese es el problema Uy Pero como Se están tirando A barrer estos muchachos No Tengo que pegarle al arco Tengo que pegarle al arco Me quiero Que quiero inventar Meterme abajo del arco Con pelota y todo Bien Y ahora Sácala de ahí Ay Tiro de esquina De espion Echa la olla Osay o no Afuera Ay Ay Primer tiempo finalizado Cero a cero Uy Como nos salvamos A lo último Bueno Voy a dejar lo que tengo Chicos Recuerden que estamos Con suplentes A ver Harit Right Abrimos para allá Bien Terrible Como marcan Y ahora Que onda con Rigoni Tan rápido va a ser Bien Fa Corner No termina el peligro No termina el peligro Bien Uf Se va Bueno Como Corner No paramos De sufrir Ay Ay Como presionan Pásame Dale Harit Toma Gol Cardona Vengan que les digo Que Cardona Tiene muchos goles Creo que Cardona Está pidiendo A ver Lo que pasa Que Que es lo que pasa Acá chicos Ustedes van a decir Cardona Cada vez que juega Rinde Si El tema es que Me gasté 34 millones Por Cananoglu Lo tengo que usar Chicos Y no me Y tampoco No es que Cananoglu Los pocos partidos Que haya jugado Rindió mal Más asistidor Todavía no hizo el gol Pero Buen asistidor Bien 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 Además Si Si nos fijamos Acá Cardona Le pasó lo mismo Que en el partido No sé si recuerdan En el gameplay pasado Tuve una muy similar Con Cananoglu Que remato cruzado Me la tapa el arquero Y en vez de quedarla A Cananoglu Le queda A Piaka Y Piaka hace el gol Acá Fue lo mismo Nada más que El rebote En vez de quedarla A otro jugador Le volvió a quedar a Cardona Y Cardona La empujó Estamos 1-0 arriba Creo que No sé si mereciendo Pero estamos ganando El clásico Por el momento Y el tema es que Ahora se nos van a venir Como unas bestias Ahí la vi adentro Bueno Entró Gotze El que nos arruinó la vida Y yo voy a meter En este partido Al pibe Palacios ¿Por quién? Por Harit Y por ahora Nadie más Disculpen Por la tos chicos Estoy Bastante Bastante Jodido Bueno Toma Insuba Ahora Kessler Y salimos O por lo menos Lo intentamos Allá Uy Lo asesiné Con el pase Bueno 66 minutos No sé cuánto Vamos a poder Cuánto vamos a poder Aguantar acá Uy Si la ganaba ahí Buena presión Está bien Bien Frank Esperando Muy bien Frank Ehhh Engánchame Pasa No pasa Está bien Igual Bien Ah dale Carrillito De mi vida Frank Bien Bien Eso es lo que tiene Frank A diferencia de Ozipka Como verán Es un lateral izquierdo Muy alto Epa Epa Y ayuda siempre La altura En un jugador Siempre suma Lo que puede llegar A arrestar Es en velocidad Pero es bastante rápido Igual Y tampoco es que Mide 1'90 Ay 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 80 minutos Corner para el horno Mamá Qué manera de sufrir Bien Podemos inventar Una contra A ver Cardona Dale Palacios Vamos el pibe Vamos el pibe Recupera 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 La pelota De manera Magistral Ah, no Hice una de más, chicos Hice una de más No, no, lo que acabo de desaprovechar Ay, me quedo apretado el botón Lo que acabo de desaprovechar es una cosa de locos Bien Farman A ver, voy a ser inteligente esta vez Y vamos a tratar de tener la pelota Schenninger, terrible velocidad de Schenninger Ya está, la voy a tener, chicos La voy a tener y que termine el partido Vamos, victoria, cortecito Se viene el partido decisivo Frente al Marsella Y después vamos a mirar bien la tabla de posiciones de Bundeliga y demás Partido decisivo, chicos Se nos viene el partido decisivo 2 a 1, perdimos de visitante Vamos a tratar de ir a pasar por arriba al Marsella Vamos a ver si lo podemos hacer Mínimo tenemos que ganar 1 a 0 Ganando 1 a 0 clasificaríamos El tema es que tenemos que ir en busca de ese gol Que no creo que se nos haga tan fácil Se me va la pelota Ay Bueno, tranquilo Con estos jugadores saltará la cancha del Olympique de Marsella Cuánta posibilidad nos da esta formación A creer que el partido Uy, uy, uy Le queda a ellos encima Se nos viene el Marsellita Farman, tuya Dale, bien Salimos por este lado A ver, Dubán Me parece que es la última Oportunidad que está teniendo Dubán Zapata Si hoy no aprovecha Demostrar Que es un nuevo importante Que puede aparecer en momentos decisivos En los que lo necesitamos No sé qué vamos a hacer Va, sí sé qué voy a hacer Lo saco Y entra Riz Hijo de mil Pero encima rebota la pelota Y le queda en el pie Bueno, arrancamos mal Mal comienzo Complicados estamos, chicos Muy duro el Marsella, la verdad Muy, muy complicado Podremos salir Sí, podemos salir ¡Ay! Ah, pero lo rápido que presionan Es terrible No te dan opción a... Bien, Goletska Bien, bien, bien Bien, bien, bien 23 minutos tenemos Cortá Bien Tenela No sé si llegó Si llegó Uy, pifió el marnatazo el arquero No te puedo creer Le faltó muchísimo Para hacer daño Eh... Tomá Y no se me cruzan muchas ideas Y no tengo muchas opciones de pase Eh No tengo muchas opciones de pase No me queda No me queda, no me queda No me queda, no me queda Ay, que no me queda Que no me queda, chicos Lucas Ocampo Que estuvimos Mucho tiempo Eh... Cerca de Comprarlo Y nunca lo terminamos trayendo Bien ¡Ay! Disculpen si me callo más de lo habitual No pienso salir tocando Bien, Dubán Dale, Dubán Ay, Dubancito Un poquito más de potencia Un poco más de... No sé, de aguante Bueno, se nos viene el Marsella Que obviamente Que está jugando mucho mejor que nosotros Nosotros estamos haciendo lo que podemos Farman Bien Bien ganada arriba Pasará No sé si llego Pero, hijos de mil ¿Qué onda con el Marsella? Me está costando horrores Un rebote para mí, por favor Bueno Me queda un tiempo para hacer un gol Si no De esa manera estaríamos eliminados De... De la Europa, chicos Y serían golpazos Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí se viene Ya ha comenzado El segundo tiempo Esperemos, Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Siga... Bien, bien Bien, Piaka Aquí puede haber una oportunidad ¡Ay! Me dijeron mucho en los comentarios Que tiene muy buena pegada Cananulu Que pruebe de afuera Y dije, bueno, pruebo ¿Quién sabe? Quizás Se terminaba metiendo Pero bueno, no Nada Absolutamente nada Ah, no No, no, no La defensa del Marsella Por favor Eh, toma Ah, Dubán Tocamos acá atrás No tengo muchas opciones Dale Falta ¿Dónde había falta? Arriba Pamecano Le queda a ellos Bueno Oh Bien, Farman Goretzka Tomen nota Para el próximo partido Los anfitriones Un duelo de punta Dale, Dubán No Bueno, chicos Se terminó la paciencia Por Dubán Zapata A la cancha Se va a venir Riz, chicos A la cancha Riz Tranquilo Farman Bien La verdad que si no sería por Farman No estaríamos contando el cuento No tengo muchas opciones De pase Es increíble Cómo ocupa los espacios El El Marsella No Podés, crevos Que la quiso agarrar Si lo hubiese dejado Ganábamos el córner Dale, dale, dale Presión, presión Presión Ay No puede ser Encima Esos cabezazos Me matan Que ganan así Y de la nada les queda Bien ganada Tomá Ay 71 minutos El tiempo se me pasa El tiempo se me va Ay No No Me la atrabó justo ¿Qué? ¿Sabe que derco? Ay Piaca Querido No Pensé que eso había sido Corner No Mirá cómo sale Bueno chicos Me parece que Se complica la clasificación A A la siguiente ronda De la Europa League La verdad Una lástima Dale por allá Una lástima Dale por allá Cantando el primer gol Cambio para el Olympique Marsilla Se ve en el tiro De esquina Al área Entre zona de peligro Y ahí le pega la pelota Que cerca Que se ha ido No tuvo tiempo De pensar Lo apretaron La defensa Se apuró Bueno muchachos A ver Me la saco Y saco Si pongo Pavón Vamos a poner Frescura Y nada más No voy a hacer más cambios Nada 82 minutos Es complicado Porque la pelota Encima no No quiere entrar Ay Qué lástima La verdad Oh Y esto Encima Salen por abajo Dale Tomá Se nos va el tiempo Se nos va el tiempo La va a tener Dale 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 No Bueno chicos No pudimos Lo intentamos De todos lados Pero No pudimos Meternos En la siguiente ronda De la Europa League Una lástima La verdad Hicimos como para Poder meternos Pero No No hubo caso Chicos No quiso entrar La pelota No quiso entrar Cuando no quiere entrar De mala suerte Así que nada Muchachos Vamos a dejar El gameplay acá Qué sabor amargo Porque Era para Era para pasar Era para pasar La verdad Jugamos Este partido Como para hacer Un gol Y sin embargo No lo pudimos hacer Estamos a dos puntos Del Bayern Ahora tendremos Que apuntar A la Copa Alemana Y a la Bundesliga Qué es lo que nos queda No Mi objetivo principal Se me fue O sea Lo que más Tenía en mi cabeza Era la Europa League Y terminamos Quedando afuera Pero bueno Ya está Qué vamos a hacer Chicos Acá voy a dejar El gameplay Espero que les haya gustado Por lo menos Le ganamos al Dortmund Sí Y seguimos Prendido al Bayern Estamos a dos puntos Próximo gameplay Calendario Chicos Tenemos todos Partidos de Bundesliga Leipzig Wolfsburg Y Uy Hoffenheim Sí Hoffenheim Después tenemos Herta Y en el otro lado Tenemos Bueno Todo Liga ahora Hasta que llegue la Copa No hay más Europa League Se terminó Se terminó el sueño De la Europa Bastante temprano Sí Bastante temprano Sí Porque No pudimos pasar Ni siquiera octavos De final Lo intentamos De todos lados Y no se pudo dar Chicos Acá lo dejo Gracias por apoyar Y nada En el siguiente video Conplay Nos estamos viendo Chicos Chau chau